Parla, siéntate. 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 Si, si te bailas, si, uno, en Ricky Man, en dos, en un salito, en tres, en maquillaje, en marco, en todo por, en, enrea, enrea, enrea. Y el chiqui chiqui se va y así. Uno, en Ricky Man, dos, en bolsarita, tres, en maquillaje, en cuatro, en los botones, uno, en Ricky Man, dos, en bolsarita, tres, en maquillaje, en cuatro, en los botones, perrella, perrella, ¡eh!